Buenas noches, un nuevo vídeo, una nueva noticia, bueno, noticia que me pasaron ayer realmente, bueno, por Twitter, el Can222 y Juanillo el Gamma me lo pasaron dos personas, así que bueno, agradecerles la información y bueno, básicamente la noticia pues vais a flipar un poquito bastante, ¿no? El titular rezaba así, ¿no? Un hombre fue apuñalado con la espada maestra de Zelda, bueno, la verdad es que el titular no deja lugar a dudas, bueno, sí, deja muchas dudas y bueno, como ya sabéis, como ya es habitual, esto pasó en Estados Unidos, ahora os explicaré un poco más detallada la historia porque yo creo que vais a entender todo un poco mejor. Bueno, Zelda ya sabéis que es un videojuego, lógicamente, así que bueno, quien no lo conozca pues está desterrado. Así que bueno, Eugene Thompson parece ser el dueño de la casa, estaba discutiendo con su novia, los dos en la misma casa, hasta que parece ser que la novia sartó y llamó al ex marido, supongo que pues para avivar un poco la bronca podríamos decir, para que le defendiese y tal, y bueno, lo llamó, ¿no? Parece ser que Eugene pues estaba en el cuarto, oyó al hombre acercarse, ¿no? Por el pasillo hasta su habitación y este pues como era un cosplayer, pues ni más ni menos tenía una réplica de la espada de Link en lo que era el armario, ¿no? Bueno, básicamente la cogió y según dice la apuntó hacia la puerta y el otro chico pues parece ser que avanzó pensando que era de juguete y bueno, sufrió heridas pues graves podríamos decir, ¿no? Parece ser que el hombre herido salió de la casa y luego volvió a entrar, con lo cual pues se llevó un par de cortes más, ¿no? Un corte en el pecho de hecho y otro en la pierna. Parece ser que después de que Eugene Thompson pues le hiciese esto, el ex marido de la novia pues decidió tirarle un macetero en la cabeza podríamos decir. Con lo cual pues bueno, los dos estuvieron, están en el hospital, bueno, fueron ingresados en el hospital, así que bueno, básicamente ninguno de los dos ha muerto. Lo único que nos dejan en este proceso es una noticia curiosa podríamos decir. Bueno, sobran las cosas, es decir, que esto lógicamente no es por culpa de los videojuegos, de hecho se estoy dando hasta noticias porque ha salido en muchas páginas de videojuegos y tal y bueno, como noticia curiosa. De hecho pues se ha generado muchas bromas, podríamos decir, macabras y tal, que no voy a comentar aquí, lógicamente de muy mal gusto. Y bueno, la verdad, esto podría haber pasado tanto con la espada maestra de Link como con la espada de mi nabo, vamos, podría haber pasado con cualquier espada, se lo hubiera podido ir a la cabeza igualmente. Así que bueno, que los jueces determinen si fue por defensa propia o lo que sea, pero que por favor no se culpen los videojuegos de nuevo de estas tonterías. O peor todavía, que no se culpen a los cosplayers de esto que ya sería el colmo, podríamos decir, ¿no? De todo esto. Así que bueno, nada más, noticia curiosa como digo. Y nada, no ha ido a más, nadie ha muerto por lo menos. Alguien se llevó una apuñalada con la espada de Link y nada más. La princesa Zelda estará llorando y nada, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, chao.